Yo respeto tus sueños Pero yo, porque yo no soy como tú Espérate, espérate, espérate No, compadre, no me cajes enojar porque te quito todo Y te vas a acostar a dormir en aquí De verdad, para que tú se hable mierda de verdad ¿Ves? Y te cojan de verdad Te estoy pidiendo a testeto ¿Sabes? Tú puedes, tú sabes la palabra testeto Déjame tener consideración, son las 3 de la mañana Hay gente durmiendo Deja el sentimiento de vete para allá Quítate eso de vete para allá Espera, no me trates con una mierda porque yo soy tu madre Te puedes ir tú para allá ¿Qué te pasa? Mañana mira esto que puedes amanecer sin nada de esto ¿Qué pasa? Para que sigas del envío ¿Sabes? Otras madres vienen y rompen todo Maltratan a sus hijos Les meten palos Los botan de la casa ¿Puedes respetar? No me mires así No me mires así porque a mí me estás haciendo enojar ¿V? Y yo tengo la razón Yo la tengo O no la tengo Respeta para que te respete ¿Cómo? I used my dead heart Yeah, bro Diciendo que sí, vete para allá Vete para allá tú Respeta No me mires así Yo te miro como me de la cama Là, este Yo te miro como me de la cama Hago ruido Si me da la cama Porque no estás respetando El sueño de nosotros ¿Estás así? Ok Te sienta Mhm Uh-huh. Good night. Bro, we're stuck, bro. Oh, really? No wonder why you couldn't move. Yo. What the heck? Yeah, this glitch happens a lot. One of you guys has to get down if you guys want to move. I tried pulling people out when I was a Deathslinger before. It didn't work. It wasn't...